Somos bandita de la YouTube, ya se las saben, yo soy su amigo Cuero Cortés Y hoy me tocó servicio de taxi, jiji, 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 vayan a por unos pinches tacos, órale Ah, no, mames, ¿sí, güey? Sí, güey, mira cómo están arreglando aquí, que te pongo... Yo vi que mandé a arreglar todo a mi calle, de aquí hasta allá Nada más que les quiero mostrar, banda, allá está la luna, güey No se vayan a convertir en hombres lobos, ¿eh? Mira, bandita Allá, ahí estás Mira, ahí atrás Hasta allá Ahí atrás está la actividad, güey Allá, güey ¿No? Entonces estaba la pinche luna, todo lo que da, güey Se veía acá como cuando está la luna saliendo entre las nubes hacia la mitad, güey Como cuando se convierten en lobos, ¿no? Como cuando se convierten en lobos Entonces, pues, ahora acá nos tocaron unos pinches tacos Lo chido es que tiene buena música, güey Tiene música ¿Quieres unos tacos? Mira Ay, papaya de Celaya Tus hijos vuelan Se va para Barranquilla Se va en Caimán Se va en Caimán Se va para Barranquilla Lo bueno que tiene música, chingona Mira Carajo Esto solo me tocó Servicio de taxi Servicio de taxi Mira, güey Lo que les quería mostrar es eso, güey La luna de Yagua Ya Entonces Ahorita ya la La tapó esa nube negra Pero Ahorita, güey Ahorita que pase la nubecita esa negra Va a salir la pinche luna, güey Se va a ver acá chingona ¿No? Que fue lo que me llamó la atención, güey O sea, ahorita desde que me bajé, güey Desde que me bajé de aquí del pinche carrito Volté, güey Volté para allá ¿No? Entonces, pues vine a traer un viaje aquí a estos tacos, güey Soy el Uber Eats El Uber Eats Sí, güey El Uber Eats, güey Para toda la pinche bandita de la youtuber Y para toda la bandita de Cripolandia 420 Para todos los que me preguntan ¿Qué hago? Pues soy chofer, cabrones Soy chofer Hago video Soy sonador Hago estas pinches lonas Unos pinches toldos Hago lo que sea, güey Pero ahorita estamos confinados nuevamente Con la puta pandemia Valió verga con la pandemia nuevamente, güey Bueno Bueno, pues Pues aquí estamos, güey Y de hecho es la taquería El gallo ¿Ataquería el gallo? Sí, güey Aquí en la colonia estrella En Ecatepú En Estado de México Taquerías el gallo Al dos por uno Los pinches tacos de Alpasor Pues a mí me gusta venir aquí, güey Porque están ricos, güey Y tiene música chida, güey Ponen cumbias acá Ya nadie le cae Como ponen cumbias, güey ¿No? Entonces aquí están chido Acá hasta acá Ah, pues, ahí va el pinche Brian, güey Ahí va el pinche Brian y el Kevin, güey ¿Qué tal son, pinche Kevin? Pinche Brian ¿Los celulares no se cortan los canal, eh? Por eso luego no me gusta grabar, güey Porque ven acá y A ver, panorama Los flojos son teléfonos Mira, güey Es lo que te decía Era Cómo se veía la luna Saliendo de acá ¿Eh? No se vayan a convertir en pinches hombres lobos, cabrones, eh Acá Un chido, bandita Eso fue Jairo Cortés Aquí En la taquería El gallo En Ecatepú Un estado de México En la colonia Estrella, bandita Para todos los que quieran venir y disgustar Estos están al dos por uno ¿Sí, Jairo? Sí, güey ¿Por qué les haces propagar, Jairo? No me hagas, güey Viaje mapa Desde gratis Es para mí, güey Pues, ¿qué digo? ¿Qué digo? ¿Ya estás? ¿Ya estás? Vámonos Vámonos Mira, mira Mira Ahora sí Ahí está, mira ¿Ya estás, Jairo? Me va a dar el cambio ¿A tú? ¿Va a dar tu cambio? Mira nomás Mira nomás los tacos Aquí hacen unas gringas y unas tortas Qué carajo, eh Que no tienes idea Gracias, Jairo Hasta luego, gracias ¿Quieres un saludo a la vaca del YouTube? Ah, un saludo a YouTube Un saludo ¿Ya saqué tu taquenia, Jairo? ¿Ya te hice toda la propaganda de los tacos del gallo? Al dos por uno aquí en Ecatepón, Estado de México, en la Colonia Estrella Busca el video si os voy a llamar tacos del gallo Jairo Cortés Jairo Cortés con 7, Jairo Entonces, mándenles un saludo Acá ¡Eh! ¡Va, hija! Al dos por uno Este es el gallo Acá ¿Chido, hija?